Música De verdad que la diversidad de mi me encanta Me encanta venir a clases porque conversamos Nos reímos, nos contamos Nuestras anécdotas, etcétera Y entonces me da mucha pena saber que Ya no vamos a estar tan juntas como antes Pero igual espero que nos sigamos Viendo siempre y nos reunamos En el poco tiempo que tengamos libre Música 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 Pensé que no iba a terminar Muchas lágrimas me costó O sea, no, no doy, no puedo Pero tuve muchas voces y muchos amigos Mi familia que me decían Vamos si puedes, si puedes, si puedes Y estaban siempre dándome una mano Apoyándome psicológicamente Y bueno, llegó un gran momento Y me siento muy feliz de haber acabado esta carrera Música Es el primer paso hacia el éxito Y lograr ser alguien en la vida Todo el ámbito profesional me encanta Y sobre todo la rama que elegí Que fue marketing Amo el marketing Y creo que muchos de las personas Dicen lo mismo Para mí es muy importante En estos momentos terminar Porque después de largo de 5 años He podido demostrar Quien soy Y a donde voy Es un ejemplo para mis hijos Que el día de hoy me acompañan Y estoy muy, pero muy agradecida Con los compañeros que tengo Con la oportunidad de los profesores Que me han dado de mostrar Todo lo que consigo Y en especial para ser un ejemplo Para mis pequeños hijos Música Música Bueno, para mí Desde que inicié esta carrera Ya soñaba de por sí Con terminar Con llegar A mi décimo ciclo Y poder graduarme La verdad que es un Es un orgullo Tanto para mis padres Es un regalo Que les doy a ellos El momento tan esperado Por fin llegó Música 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 Bueno, esperamos que este video Haya sido de sagrado Y que se hayan divertido Con nuestras ocurrencias Los queremos Y ahora las hurras Viva la fase Viva 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 los negocios locales Viva Viva la promoción Break the Dolls Viva Música 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 Música